Música Si, hace poco ha vuelto la isla de las tentaciones Y otra vez estoy sufriendo de que mi familia se ponga a verlo todas las noches de los miércoles Y al final acabo enterándome de alguna que otra cosa Como el tema de las 5 luces de la tentación Tal es así que he decidido retocar mi nivel de la isla de las Mario tentaciones Y crear una versión en la que te enfrentes a las 5 luces de la tentación Ha sido un nivel complicado de hacer, me costó cerca de una hora y media realizarlo Cuando la mayoría de mis niveles requieren como una media de 30-45 minutos Pero creo que vais a quedar satisfechos Como siempre os recomiendo, por supuesto, que veáis el código del nivel Y que lo probéis o no antes de empezar el vídeo Y si no, aquí tenéis el desarrollo de la nueva edición de la isla de las Mario tentaciones Listos para todo ¿Listos para ser tentados? Ahora dirá por todas ¡Ay! ¿Pero por qué le he dado el modo historia? ¡Siempre igual! Los Kualux ¿Habrá jugado alguien más? No, me han robado un récord Solo hay un jugador de la semana Pero bueno, vamos a jugar Y os voy a mostrar que es La isla de los Mario tentaciones 5 luces de la tentación Enfréntate al nuevo desafío de la isla de las Mario tentaciones Las 5 luces No he podido elegir todos los colores reales De las luces de la tentación Por, claro está Por el tema de que No hay esos colores disponibles en Mario Maker 2 Pero tenéis Todas estas 5 luces Tranquilos No hay Vuestro objetivo es conseguir las 6 monedas rojas Y no se os ocurra hacer trampa Que no vais a tener ni por esas ¿Atajar? No ¿Bien? Ok Ok, vamos tirando arriba Y saldríais a una salida de monedas rojas Que os lleva un check Y os lleva al segundo checkpoint Para reiniciaros a las luces Segunda luz Luz azul La luz en hielo No te quedes helado Bien Spin Dos monedas Quedan 4 Vamos con la luz marrón Es la única que lleva puerta Si os paráis Estáis aplastados Por la moneda Cogéis esta moneda Que os llevará aquí Al check Para poder salvar vuestro progreso Con 3 monedas rojas ya Y 3 por delante Vamos a por la siguiente Vamos a por la siguiente ronda La luz verde Tenéis dos opciones O hacerlo más difícil O hacerlo más fácil Lo bueno es que tenéis los checkpoints Para superar esto Nunca cojáis la primera moneda Antes de tiempo Nunca cojáis la primera moneda Podéis tomar por la derecha Y todo saldrá mejor también Pero os recomiendo siempre tirar por el mejor camino Con esto llegamos a la siguiente moneda roja Superando esta luz Y vamos con la luz naranja Que está representada por un montón de bolas de fuego Como vais a ver Colocadas en nubes Aquí tenéis que lanzaros Y por cierto No intentéis usar esto como cheating Porque estaréis obligados a mantenerla Para poder coger esa luz Y si os creéis que vais a poder llevárosla Una vez terminéis Estáis bien equivocados Tenéis que pasar un pincho Quedaros pequeños Coged la quinta moneda Y ahora una vez listos Abajo Uno, dos, tres Cogéis esta moneda roja Y tendréis la llave Cogéis la puerta Y habréis llegado a la meta Aunque no Sin antes podéis coger Tres vidas extra De premio Y ahí terminaría La isla de las Mario Tentaciones Las cinco luces de la tentación O eso es lo que queréis Porque ahora toca jugar al jugador de la semana Como veis Solo no se ha superado todavía Y solo ha habido una persona Que lo ha intentado Este usuario Japonés Así que vamos a ver Que nos ofrece Tiene un super mundo Vamos a ver Que puede ofrecernos 40 30 66 57 No jugado 588 USA Vale Vamos a probar este Nadie lo ha jugado Desde el 26 de septiembre Cuatro días sin jugarlo A ver Que me sale De esto Si sale rana O no sale rana Lo malo Es lo de que no haya Jugador de la semana Uy Vaya ¿En serio? ¿Esto es todo? No Tampoco es que fuera a ser un viernes De Super Mario Maker 2 Mega largo Vamos a ver Que Da el otro este 588 Este me gusta Porque tiene pinta de feo De que esto se va a poner feo Llega a la meta Sin recibir daño Me di Vamos a intentarlo A esta vez A todo gas Ni uno de esos potenciadores Deberían estar en vuestras ideas Casi Creo que no me va a matar un nivelito más 6,695 Vamos a ver Que más tiene 10 checks Este 100 Ok No muy ok Si tiene un 9% El récord hace 44 segundos Llega a la meta Como es Mario De Super Mario Bros. 2 Recorre, recorre, recorre Recorre, recorre Te digo que ir por arriba, ¿no? Ah, ya veo Vale Entendido Gato en la caldera Y pa Bim-bam Pim-bam Bim-bam 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 ¡Qué rápido! Yo ya no juego más de este jugador de la semana. Como no había más que habían probado este nivel, le he dado un poco más de caña. Pero bueno, ya habrá más gente que lo intente, después de ver estas cinco luces de la tentación. Pero no puede ser un bienes de Mario Maker 2 sin terminarlo de buena manera. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! Sí, sé que en los especiales no suelo hacer esto, pero es que ya no queda más remedio. ¡Hay demasiados pangazos! Mientras llega el pangazo, ¿ves? Hay que darle caña a el pangazo. ¡Vamos con este! No sé qué hizo de mal el nivel para enfadar a panga. Llega a la meta como link. Pero pone USA. Super Mario Bros. Ah, claro. Había ido una troleada. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Vuelvo a caer! Ah, la caída ciega. Eso era lo que fastidiaba a panga. Vale, tiramos aquí. Esta tubería debería darnos algo. Tienes que hacer un lanzamiento perfecto. Tienes que hacer un lanzamiento perfecto. Mientras esto se abre... ¡Ahí va! ¡Uf! No va a llegar a tiempo el récord. Tienes que hacer un lanzamiento perfecto. 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 a la basura y con esto pangazo concluido chan, chan, chan chan jolines, esto siempre sienta guapo pues nada, hemos presentado mi nuevo nivel y hemos hecho juego al jugar al jugador de la semana y además el pangazo pues nada, ahora espero que hayáis disfrutado y que os atreváis a probar la isla de las mariotentaciones, las 5 luces de la tentación, chao